Tomate un bicho, cabrón. Aquí estamos en PR, huele bicho. Ni a tú quieras, cabrón. ¿Dónde están los soldados tuyos para llegar a donde estén? Aquí sí es real, esto es real. Esto aquí es real, huele bicho. Tomate un bicho, cabrón. Yo no sé si te estar hablando mierda, ni hacer tiraderas, ni nada de eso, ni hacer estas cosas, ¿verdad? Eso no es mi flow. Pero papi, tú no respetas a nadie, cabrón. Tú no respetas a nadie. Tú eres guapo, vamos a irnos para el puño, cabrón. Y ya, donde tú quieras. Cuando tú quieras, cabrón. No me hablen de números, cabrones. McDonald's hace números y McDonald's hace mucho dinero. Y la comida de McDonald's es una mierda. No sirve para nada. Así que los números se compran. Pero tú sabes lo que no se puede comprar. Lo que no se puede comprar es el respeto. Y si tú eres rapero y no tienes respeto, no tienes nada. Cero. Hey, qué onda putos. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante sobre Anuel AA. Y es que esta será una especie de continuación al anterior video donde hablaba sobre si Anuel era un clon o un MK Ultra controlado por los Illuminatis. Aquí estaremos hablando de qué está pasando en realidad con Anuel, su cambio drástico después de salir de la cárcel y lo que nadie te diera sobre él. Quédense para que se enteren más sobre esto. Antes que nada quiero darle las gracias por el apoyo que le están dando al canal. En serio, muchas gracias. Jamás pensé que llegaríamos así de rápido a los 7000 suscriptores. Ni que el video de Anuel llegaría a más de un millón. Pero a su vez, tampoco pensé que el video recibiría tanto hate e insultos en los comentarios. Algo que no me explico, ya que en el video aclaro que solo es una teoría y que no lo veo como la verdad absoluta, ya que no hay forma de comprobarlo. Pero precisamente por eso, hice este video para mostrarles todo lo que nadie les cuenta sobre Anuel y mostrarles todos los datos relacionados con él. Para que así, sean ustedes mismos los que juzguen y opinen lo que deseen. Empecemos por el inicio de todo, evidentemente antes de la cárcel y antes de la fama. Anuel AA Su verdadero nombre es Emanuel Gassmey. Nació el 27 de noviembre de 1992 en Carolina, Puerto Rico. Hijo del empresario José Gassmey, quien fue el vicepresidente de la Sony Music en su país por más de 12 años. Por lo que creció en una familia estable económicamente. A pesar de que sus canciones de trap hablan de la calle y de una vida difícil. Desde muy temprana edad mostró interés en la música y respaldado por figuras como Tempo, quien era amigo cercano de su padre, decidió dar el salto a la música. Las influencias de su padre le permitieron avanzar rápidamente y conseguir un contrato con Maybach Music, perteneciente al rapero Rick Ross, compartiendo así sello discográfico con artistas de la talla de French Montana, Whale o Make Meal. Ya con un contrato importante, el primer artista latino en darle impulso fue Ñengo Flow. En 2011 publicaría su primer sencillo titulado Demonia. El 29 de febrero del 2016, después de incursionar en distintos tipos de ritmos y ganar popularidad en una buena parte del continente, gracias a su sencillo Nacimos para morir, se estrena su primer mixtape. Fungiendo como un recopilatorio de sus colaboraciones más relevantes hasta ese momento, le sirvió de impulso para alcanzar un público más amplio. Fue en este momento donde hizo explosión el movimiento del trap latino, y se establecieron los cimientos de una nueva era. La canción más popular fue sin duda La Ocasión. El 3 de abril del 2016, a tan solo un mes de haber publicado su proyecto, Anuel fue detenido como sabemos a las afueras de una discoteca. Se le incautaron tres pistolas Glock de diferentes calibres que tenían un automóvil, por lo cual fue setenciado a cumplir 30 meses de prisión a partir de julio de ese mismo año. Sus propios fanáticos y miembros del equipo de trabajo iniciaron el movimiento Fría Anuel, algo que se expandió por toda Latinoamérica, haciendo que artistas ya sean más o menos conocidos que él, lo apoyaran. Esto hizo que a pesar de su estadía en las rejas, su gana de hacer música no frenaran, por lo que decidió hacer grabaciones por medio de las llamadas que le permitían hacer en prisión, y así mantener a su audiencia a la espera de un nuevo proyecto. De esta forma se realizaron varios éxitos comerciales como Ayer 2, 4-7 Remix, Sola Remix o La Última Vez junto a Bad Bunny, quien para ese entonces llenaba el vacío que dejó Anuel en el género. El 17 de julio del 2018, Anuel AA salió de prisión definitivamente, cumpliendo así su condena de 30 meses, y a su vez lanzando un álbum inédito y sorpresa el mismo día, Real Hasta la Muerte, el cual fue más enfocado a algo más comercial, junto a colaboraciones como Ozuna, Wisin, Zion y Niengo Flow, además de realizar remixes de canciones como Ella Quiere Beber junto a Romeo Santos. El disco representó su vuelta a la fama luego de su liberación, incluso llevándolo a realizar nuevas inesperadas colaboraciones, como Bebé junto a Tekashi 69. Esto provocó que la carrera de Anuel diera un giro de 180 grados, y subiera como la espuma, llegando así a un nuevo público y comercializando su carrera, viniendo así más y más temas y colaboraciones. Todo comenzó cuando Coscuyuela se burló de los pezones de Anuel, en una historia de Instagram debido a una imagen mientras grababa el video de Bebé. Esta imagen se viralizó debido a que reflejaba la gordura de Anuel, Anuel respondió a este video con un mensaje en sus historias de Instagram, diciendo que él no era como Tempo, refiriéndose a que Coscuyuela estaba equivocado si pensaba que haría lo mismo que le hizo a Tempo cuando salió de la cárcel con Santa Cos. Anuel tildó a Coscuyuela de chota, es decir, de un soplón, por acusar en un juicio a su ex Gina Moreno, de estar relacionada con un narcotraficante para quedarse con la custodia de su hijo. Coscuyuela le respondió diciendo que si él fuera un chota en realidad, publicaría los documentos privados que posee y que señalaban a Anuel AA como informante de la policía para así reducir su condena. Posteriormente, Anuel lo retó para que subiera todo este material, a ver si era capaz de hacerlo, y evidentemente Coscuyuela lo hizo, pero bloqueó a Anuel para que no le respondiera sobre esto. Y después de tanto mensaje y mensaje, se desató la tiradera que ya conocemos, primero por parte de Anuel. Y luego vino la respuesta de Coscuyuela, que para muchos fue una humillación completa para Anuel. La famosa disputa por el tema de Tebo T2. El artista decidió pronunciarse debido a que Coscuyuela aseguró que habían sacado a Anuel para meterlo a él. Anuel aseguró que él mismo había pirateado el tema y que no iba a estar en el tema porque Flow La Movie sacó a Darell. Después de esto, Flow La Movie decidió bajarlo de varias canciones y remixes que tenían planeados con él. Ellos argumentaron que si Tebo T Remix comandaba el mercado latino, iban a comandar el mercado americano con Tebo T2, algo que no les salió como ellos pensaban porque fue muy mal recibido. E irónicamente, el que terminó pegando fue la versión de Anuel. Cuando Anuel salió de prisión en julio del 2018, Karol G se encontraba en una relación con el compositor y productor Bull Nene, con quien comenzó a salir en el año 2017. En agosto, se confirmó que Anuel y Karol G estarían una colaboración para el tema Culpables. Ahí es cuando el artista comenzó a dejarle piropos en las redes y se dio el origen al apodo que sería famoso en todo el mundo, Bebecita. El 19 de septiembre del 2018 se estrenó Culpables y para esos días Anuel se refería a Karol G como el amor de su vida. Esto hizo que muchos argumentaran que Karol G le estaba siendo infiel a Bull Nene con Anuel, debido a la letra de la canción que habla de unos amantes. En octubre, Anuel seguía dejándoles comentarios e incluso se los veía compartiendo muchos tiempos juntos. Pero fue en una entrevista donde Karol G confirmó su ruptura con Bull Nene y su nueva relación con Anuel. De aquí en adelante, esta pareja fue el foco y de lo más hablado en el momento. El 29 de octubre, Coscuyuela reaviva la polémica con Anuel cuando publicó una foto con Karol G. Ella se puso del lado de Anuel y respondió a Coscuyuela que él era el ser más malintencionado del mundo, afirmando que la foto estaba editada y ella nunca sonrió en ese momento. El 26 de noviembre fue el cumpleaños de Anuel y ambos subieron fotos que solo confirmarían su relación, al igual que otra foto que se hizo viral donde aparecieron semidesnudos. Todas estas imágenes fueron utilizadas para el video de su segundo éxito juntos, Secreto. Pero esto no se detiene aquí, gente. Debido a esta misma relación, Anuel se vio envuelto en otra polémica, pues hizo un comentario en sus historias de Instagram que molestó a muchísima gente. Y es que él dijo que una mujer que no pegaba un tema desde hace 7 años no podría ser nombrada la reina del reguetón y que la única reina era su novia Karol G. Algo que desencadenó muchas críticas por parte de otras personas, incluyendo a colegas del género, como el mismísimo Don Omar. Inclusive Karol, quizás en una de sus conversaciones, que yo sé que tienen muchas y deben de tenerla, quizás pueda darte su punto de vista acerca de lo que ella piensa de David Quinn. Pregúntale si de verdad la primera canción que escribió, la escribió sin pensar en ella como role model. Pregúntale si cuando escuchaba las canciones de David Quinn no las bailaba. Pregúntale si cuando la ves no sientes la misma emoción que siento yo, que soy su amigo, que soy su fanático y que ella influenció en mi música. Pregúntale eso. Cuando tú irrespetas a los que hicieron lo mismo que tú antes que tú, estás demostrando dos cosas. La primera es que tu inmadurez es del tamaño del sistema solar. Y la segunda es que tu ego es del tamaño de la vía láctea. O sea que si tú tienes éxito en algo en este momento, en lo que tú te dediques, y se te ocurre pensar que tú eres el mejor de todos los tiempos, te tengo una noticia, pero es un estúpido. El género urbano lleva años batallando con las puertas cerradas. Ha sido bien jodido, cabrón, abrir esa puerta. No es como que fue como ahora, ¿entiendes? Y tienen que respetar a la gente que lleva años en esto. Tienen que entender que esa puerta hubo que darle duro. Y mucha gente formó parte de que el género urbano esté abierto ahora. Así que no me hablen de números, cabrones. McDonald's hace números y McDonald's hace mucho dinero. Y la comida de McDonald's es una mierda. No sirve para nada. Así que, y los números se compran. Pero tú sabes lo que no se puede comprar? Lo que no se puede comprar es el respeto. Y si tú eres rapero y no tienes respeto, no tienes nada. Debido a que todos dedujeron que estaba hablando sobre Evie Queen, incluso este hecho llegó a la mismísima Evie Queen, quien se burló de Anuel e incluso se creía que habría una tiraera por parte de ella, a lo que tuvo que intervenir la propia Karol G. Esto es una corona, esto no existe. Ya nadie nos va a dar una corona por lo que hemos hecho. Yo no estoy buscando un título. Te estoy buscando el éxito de mi carrera, como creo que todo el mundo está haciendo todos los días, levantándose por un sueño. Así que a mi novio, gracias porque sé lo que quisiste decir. Soy tu reina, me siento muy feliz de que me veas así de grande porque me motivas. Y a todos ustedes, vayan a hacer lo que les gusta. Anuel posteriormente se disculpó por lo que dijo, dejando morir así esta polémica. Claro, la opinión es el respeto. Tal vez yo hablé con Mili ayer, y es una dama. Yo hablé con ella ayer, y en serio, y es una dama. Yo nunca quité su trayectoria porque la trayectoria que ella tiene se respeta, porque es que es algo bien claro que no respeta eso, o no lo ve, o no lo ve porque es ciego. Y viviendo una trayectoria que hay que respetar porque, en serio, ella fue, hubo mujeres antes que ella, pero ella fue la que marcó, en serio, la que fue, la que hizo ruido. Y eso hay que respetar, igual que hay que respetar la trayectoria de muchos colegas que hicieron cosas grandes en el pasado, aunque no estén actualmente bien pegados, pero hay que respetar. Pero eso no es todo. Recientemente se filtra un tema de trap de Anuel llamado Fulete. Algo muy curioso, debido a que últimamente Anuel tenía olvidado el trap y el maleanteo. Esta canción volvió a crear otra polémica más, debido a que en una de las líneas, Anuel dice Te vamos a secuestrar como a Brian Myers, refiriéndose a un suceso muy fuerte en la vida de Brian Myers. Esto llegó a los oídos del mismo Brian, algo que lo enojó mucho y decidió enviarle un mensaje a Anuel en directo. Tú eres tan cobarde, cabrón, que dice que se pirateó esa canción, que esa canción tú no le ibas a tirar, que sigue echándole la culpa al productor, cabrón. No, que el productor pirateó la canción, mire, cabrón, no seas tan cobarde, cabrón, es un hombre. No empecé contigo, cabrón. Yo sé lo que tú das y tú sabes lo que yo doy también, cabrón. Yo no soy de estar hablando mierda, ni hacer tiraderas, ni nada de eso, ni hacer estas cosas, en verdad eso no es mi flow. Pero papi, tú no respetas a nadie, cabrón. Tú no respetas a nadie, tú eres guapo, vamos a irnos para el puño, cabrón. Y ya, donde tú quieras, cuando tú quieras, cabrón. Te voy a mandar un rafagazo con un maleanteo. Voy a sacar un maleanteo en estos días y te voy a mandar un rafagazo. Y yo lo voy a sacar yo, sí, yo lo voy a sacar, cabrón. Y que te vamos a secuestrar, cabrón, mire, cabrón. Ven, secuéstrame, cabrón, a que tú no vienes y me secuestras. Va pa' PR, cabrón, vente. Y secuéstrame en PR, canto de sangano. Luego de hacerles un resumen de la vida de Anuel hasta el presente. Sí, sé que fue muy extenso, pero debía hacerlo para que entendieran todo al final. Vamos a hacer una especie de comparación y a recopilar información. Anuel, antes de la cárcel. Lucía mucho más delgado y actuaba de una forma bastante agresiva. Se dedicaba en un 90% a realizar un solo estilo de música, que sería el trap. Sus canciones amasaban una gran cantidad de reproducciones. Tanto que llamaba la atención de otros artistas como Ozuna, Arcángel o Brian Myers. Dando así origen al movimiento global del trap latino. A pesar de que, de igual forma, se veía constantemente involucrado en situaciones ilegales. Y que en determinado momento le causaron su condena en prisión. Esto no frenaría para nada su carrera. Y al contrario, crearía el movimiento Free Anuel. Donde incluso otros colegas del género se unieron y lo apoyaron. Tanto que crearon canciones en su honor. O el mismísimo Anuel colaboraba en ellas grabando desde la cárcel. Aquí todo bien, ¿no? Todos en el género apoyaban a Anuel y querían grabar con él. Haciendo una unión entre todos. Pero la cosa cambia con su salida. Anuel se ha visto con una conducta más positiva hacia la vida. Sin contar su cambio físico debido al sedentarismo. Y que en la cárcel solo podía comer y hacer ejercicio. Su estilo musical dio un giro drástico. Al estar más centrado hacia el sonido tropical y reggaetón. Y enfocado en temas románticos. Inicia una relación sentimental con Karol G. A la cual le dedica muestras de afectos públicas. Sus colaboraciones crecieron más allá de su círculo de amistades. Incluyendo artistas de la talla de Daddy Yankee o Romeo Santos. Su álbum, Real hasta la muerte, contó con el apoyo internacional de una fanaticada ansiosa de música nueva. Que junto con su cambio de tono en las canciones y búsqueda de un estilo más melodioso. Derivaron en el excelente posicionamiento del álbum. Sin duda, Anuel pasó de ser un cantante underground. A un ídolo de masas. Pero, ¿realmente fue un cambio para bien? En mi anterior video sobre Anuel estaba hablando sobre una teoría que reitero. No era mía, ni la inventé yo. Esta teoría está rondando en Facebook y Twitter. En esta teoría, como ya sabrán, habla sobre si Anuel había sido reemplazado por un clon en la cárcel. O si había sido controlado y lavado la mente por los Illuminatis. Cosa que enojó a muchas personas en el video. Pero es porque no entendieron que yo solo compartía esta información. Aún así, la mayoría entendió el mensaje del video y eso era lo que quería. Incluso me estuvieron comentando más teorías. Una de las más interesantes que vi era que debido a que Anuel estaba controlado por los Illuminatis. Es por eso que últimamente se ve envuelto en tantas polémicas. Y es algo que me deja pensando mucho. Ya que a pesar de que Anuel antes de ir a la cárcel se mostraba más agresivo y con una actitud de gángster. Siempre estaba unido con sus colegas de la música y amigos. Y estaba fuera de polémicas. A excepción de lo relacionado con sus letras y asuntos judiciales. Pero ahora es al revés. Ahora que hace canciones de una temática más family friendly y comercial. Y que no se ve metido en problemas judiciales. Se le ve envuelto constantemente en peleas, polémicas y controversias. Por sus comentarios hacia otros colegas. Haciendo que muchos se separaran de él. Como el caso de la tiradera con Cosculluela, con Tempo. O posteriormente la polémica con Evie Queen. Y los problemas con All Might. Diferencias con J Balvin. Y ahora recientemente una muy posible tiradera con Brian Myers. ¿Recuerdan esta parte de 4-7? No estoy diciendo que este cambio sea por culpa de Karol G. Al contrario. Ella se ha sabido mantener fuera de todas estas polémicas. Y además. Este cambio de Anuel es literalmente después de haber salido de prisión. Y es que para muchos fans antiguos. Ya está perdiendo el respeto que imponía antes. Eso de ser el rey del trap. Y de que era real hasta la muerte. Y también al verse envuelto en tantas polémicas. Y actuar de una forma bastante pendeja e inmadura a las cosas. Pero en fin. No quiero alargar más este video. Espero haberme explicado bien. Y que mi punto de vista haya sido aclarado. Quisiera saber ahora que piensan todos ustedes. Sobre lo que está pasando con Anuel. Y si en un futuro llegue a cambiar más. Ya sea para bien o para mal. ¿Creen que los colegas del género lo dejen a un lado. Y lo abandonen por todo lo que está haciendo? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Yo soy The Curious. Y nos vemos a la próxima.